Para mañana a las seis y media de la tarde está convocada la Asamblea de la Caja Vital en la que Carlos Zapatero saldrá con toda probabilidad presidente de la entidad, en sustitución de Gregorio Rojo después de que los tribunales hayan declarado nulo su nombramiento como presidente por haberse excedido en el tiempo máximo que se podía estar en los órganos de dirección de la Caja Vital. Pues bien, el PP ha anunciado ya que pedirá que no se celebre esa Asamblea, pero que de ser así optará por la abstención. ¿Qué es la Asamblea y la Asamblea de la Caja Vital? Nosotros, ausentarnos. Nosotros pediremos que no se celebre y en caso de que se celebre nosotros nos abstendremos. Pero no estamos pensando ausentarnos de ningún sitio. Hay gente que desearía que nos ausentáramos de muchos sitios, pero lo nuestro no es ausentarnos, es estar. Los populares entienden que debe ser la candidatura Vital sí la que se haga con la presidencia de la entidad alavesa. Que la candidatura que debió ser elegida en su día es la candidatura que se presentó con miembros de la plataforma Vital sí. Proclamar la candidatura que quedó válida después de que se anulara la candidatura de Goyo Rojo en aquella Asamblea. Esta es la manera de dar cumplimiento a la sentencia y, por tanto, de reponer las cosas en la senda de la justicia dentro de la caja de ahorros. El PP ha llevado ya a los tribunales esta cuestión porque entiende que la sentencia judicial no afecta solo al presidente, sino a la candidatura en su conjunto. Entienden, por tanto, que la nueva presidencia estaría en situación de intirenidad a la espera de una nueva resolución judicial. Pero además Alonso se ha dirigido a Pachi López, a quien le pide que lidere y se implique en la reforma de la ley de cajas y en el futuro también de las entidades vascas. No en vano en seis meses se deben modificar la ley vasca de cajas y en ocho los estatutos de caja vital. Ante una eventual fusión de las tres cajas vascas, el PP entiende que la nueva ley ha abierto el abanico y que esa no es la única posibilidad.